¿Sabías qué? Frank Cuesta ha estado a punto de irse con San Pedro en directo tras ser atacado por un ciervo. Él mismo ha dicho que trató de acercarse al animal, pero que éste se sintió acorralado por lo que lo invistió, pegándole varias cornadas, unas más profundas que otras. Pero que la culpa ha sido de él por tratar con animales salvajes, y que a pesar de salir magullado, con dos costillas rotas y arañazos, pudo vivir un día más para contarlo.